Hay una indignación total, mirá. Villaluro. Esta mujer viene con un perro. Voy a decir, el perro de ella lo encontró ahí. No, el perro es de ella, porque si no, no va a ser lo que va a ser. Se fija que no haya nadie, relojea. Viene con un carrito de compra. Relojea, mira para un lado, para el otro, dice, ¿qué hago? Me da un tacho de basura, chumea. Deja el carrito y lo llama al perro. Vení. El perro que es de ella, claramente, si no, no le va así. El perro feliz, fíjate cómo mueve la colita. ¡Feliz! Dice, mirá, escúchame. No, 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 es tremendo. Ponlo de vuelta, por favor. No tenés forma. Ponlo de vuelta, por favor, por favor. Vamos a analizarlo. Viene el perro de ella, porque si no, no está tan cerca, no está feliz y no lo puede llamar después cuando lo llama. O sea, esto es así. Ella relojea. Este es el detalle. Relojea que no la vea nadie, porque es una cobarde. Y el perro se va, sigue. Lo llama, dice, vení. Fíjate. Y de repente, Pampa, Villaluro, ¿no? Sí. Lo tira la basura. Calle Leopardi, al 300. Esa mujer quedó grabada en video. Por suerte, ya hay una investigación para tratar de dar con esta responsable, irresponsable, digo, responsable de este delito, que es lamentablemente penado con una pena muy, muy... Muy baja. Muy baja. Hasta un año de prisión, porque estamos hablando de maltrato animal. Por suerte, ese perrito fue rescatado por una dupla de policías y uno de los policías lo adoptó. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué grande! Bueno, Pampa, mirá qué linda. Ahí está la imagen. ¿Qué lindo que es? No, es hermoso, está contento y además es que ya me gusta que la policía, en este caso, podemos decir, bueno, la policía, en el sentido positivo de la palabra. Vamos al móvil. Ahí está Santi. Santi, adelante. Sí, Pollo, bueno, esta es la calle Leopardi, al 300, y este es el contenedor en donde esta mujer desalmada arrojó al perro. Como ustedes lo ven en el video, levantó así la tapa y tiró al perro, lo tiró literalmente adentro de este contenedor. Como vos decías en el relato, Pollo, la mujer relojea para ambos lados. Lo que no sé si no se da cuenta es que está en la puerta de un edificio que tiene no una, sino dos cámaras de seguridad, que gracias a Dios que estaban, porque... grabaron este lamentable momento en el que esta mujer arroja al perrito a ese contenedor. Por suerte fue rescatado, porque una vecina dio aviso a la policía, aparentemente una vecina vio todo el movimiento, da aviso a la policía, claro, y entonces la policía llega rápidamente y junto con los vecinos logran sacarlo. A ver si puedo hablar, una preguntita nomás, vecino, te veo con el perrito a UPA y digo no puedo no preguntarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos en vivo en el 13. Pero cortito, nada más tu reflexión. Me enferma, lo que hicieron me enferma, yo tengo siete perros, la semana pasada tiraron dos gatos, piensa que somos millonarios, y no es así. Ahora la pregunta es si uno no puede tener el perro por el motivo que sea o no quiere, hay maneras, se lo puede llevar a un lugar. Pero da lo que da en adopción, pero no lo tires, pero esta persona que tiró el perro tendría que ir presa, mínimo un mes para que se dé cuenta de lo que es, nada en la casa. ¿Cómo la calificarías, una desalmada? Una animalada. Y no quiero hablar mal porque me voy a zarpar mal y me voy a ir de boca. ¿Por los animales que te veo con tu perrito a UPA? Porque me fueron a robar, y dije, van a tener que matar a siete perros y después a mí. Son tu alarma los perros. Y sí, ahora porque no ladran, pues están conmigo, pero si no hacen un escándalo barro. Cuando viste el video, la recono... Temprano, yo ni he enterado. ¿La reconoces a la mujer? No. Debe ser de acá, de 7, 8 cuadros. Mucho más, ¿no? No, no sé. Tiene el carro de compras. Pero aparte lo conoce al perro. Claro, viene... Es rarísimo lo que pasó. Sí. Y no se sabe nada... Bueno, te agradezco. No, no, yo, viste, me da vergüenza. ¿Se da vergüenza de la situación o...? Sí, no, me da vergüenza de la situación y me da vergüenza que me... Estar en cámara, bueno, gracias. Gracias, ¿eh? Un amor, un amor, un amor. No sé, ¿sabe si la tienen identificada y todavía no la encontraron? O directamente ni siquiera saben, dijo el Pampa, que estaba en investigación, pero... Mirá, nosotros estamos caminando ahora por el lugar... Por lo que se ve en el video, la mujer viene por esta calle. En el barrio, ¿no? A ver si llega a ver que viene de esta calle. Tiene el carro de compras. Y aparentemente sí, como decía... Sí, Cintia, como dice Cintia, tiene el carro de compras. O sea que no debe ser de muy lejos. Claro. Pero ¿por qué a la basura? Claro. Pero ¿por qué tiene el perro a la basura? No, no, no sé. Es rarísimo, porque eso es maldad. Es rarísimo, porque decís, mirá, no lo puedo mantener, como ha pasado, hemos escuchado cosas así. Claramente el perro, insisto, por lo mismo, era de ella, porque sí, por la relación que tenían, pero dejálo en cualquier... Que está mal igual, pero dejálo en otro lugar. ¿Cómo hizo la señora? ¿Por qué lo tirás así? ¿Cómo lo podría haber lastimado? Que hizo la carta que no le podía dar de comer, que tenía muchas enfermedades, que comía carne y lo dio en adopción. O sea, que le dolía y le partía el alma y que de hecho la estaban buscando para ayudarla. O sea, hay un montón de opciones. Bueno, pero mirá, al lado de... O sea, ¿se acuerdan que una vez le cargamos al pibe que lo había dejado atado al perro? Sí. Ella, al lado de ese pibe, es el demonio. Hay personas que son odiadoras. Sí. Entonces, lo que vemos en la imagen, en el video, es una persona que odia fervientemente a los animales y no nos explica. Digo, más allá del odio, tiene un ensañamiento total, porque es lo que dice el pollo. Vos lo podés dejar en cualquier lugar. Ahora, ¿tirarlo adentro de un tacho? Creo, Juan, que fue por la fácil, porque si no le tiraron el tacho, el perro la seguía. Claro. Porque lo que dice el pollo, no tiene relación. La seguía. Entonces, es la más fácil tirarla, ni siquiera tomarse el tiempo de llevarla a algún lugar. Igual hay que modificar las leyes. No puede estar un año presa nomás por esto. ¿Y si va presa? ¿Un año? No. Sí, también habría que... No va a ir presa. No va a ir presa. No, también el Estado... Yo sé... Chino va a decir otra vez el Estado, pero en este caso, digo, los municipios... Hay que generar lugares, porque la mayoría son de privados. Gente que, de pronto, se pone como proteccionista y que tiene que todo el tiempo estar pidiendo donaciones, pagar los veterinarios. A veces pueden, a veces no. Entonces, hay que generar la antigua perrera, pero en el buen sentido. ¿No? Donde se los trate bien, donde se los cuide. Porque si no, pasa esto. La gente no sabe dónde llevarlos. Es que... El señor dijo, me tiraron dos gatos. ¿Creen que somos ricos? Tienes siete perros, dos gatos. Bueno. A ver, Santi, está en el lugar. A ver, Santi, dale vos. Sí, perdón, chicos. Ahí tenía una cierta dificultad con el retorno. Bueno, mirá, estamos acá con una vecina que le estamos mostrando el video. Increíble, ¿no? Ver una situación así. Mirá, ya del ser humano no me... O sea, creo que la maldad del ser humano ya no tiene límite. Claro. Por eso yo tengo perros. Claro. Porque prefiero tener perros y no estar con gente. ¿Prefieres más en los animales que en los humanos ya? Totalmente. O sea, el animal no sabe hablar, no sabe expresar, pero te da un afecto incondicional. Y se comunica a su manera. Sí, totalmente, totalmente. La verdad que lo que acabo de ver es una herejía. Porque si no lo querés, te llevalo a un refugio, que hay un montón de refugios, ¿me entiendes? Pero no lo tires ahí porque habría que tirarla a ella, me parece, ¿no? Aparte ya el acto, el acto de tirar a la basura, ¿no? A un contenedor, a un animal. Aparte estamos hablando de una persona supuestamente normal, ¿no? O sea, creo que en el manicomio hay menos gente loca que lo que está en la calle. Ay, que una cosa de estar... Yo que amo a los animales... Esta persona es mala. Es tremenda, Vicky. Esta persona es mala, más su problema, no tiene un problema mental. Es mala porque había... Ah, ¿cómo le va la vecina? Mucho gusto. Pollo Álvarez la saluda. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Buen día. Hay un montón de recursos cuando uno no puede tener una mascota que eso... A mí no me entra en la cabeza... No. A mí no me entra en la cabeza que una persona pueda hacer eso. Pero ¿sabés qué? A veces tiran a los chicos. Así que, ¿qué podés esperar de un año o mal? Sí. O sea, no, la maldad del ser humano, vuelvo a repetir, no tiene límite. Nadie la conocía a esta mujer, nadie la identificó. Mirá, yo vivo acá a dos cuadras, no ando mucho por esta calle, así que... En el video no la reconoces, digamos. Se ve muy bien en el video. Ya va a aparecer alguien. O sea... Es que es de ahí. Sí, calculo que en la cuadra alguien la debe conocer. Claro. Sí, alguien... Anda con el carrito, se supone. Mirá, el caso está ahí en la tarde. Claro. Mirá si se cortaba. Por favor, con algo. ¿Y cómo fue que la vieron? No, la policía la encontró. La vecina vio... Y la policía la... La llamó a la policía, claro. Y un policía de la ciudad se metió dentro del contenedor y jató a la perrita. Qué espanto, Dios mío, no sé qué decirte, la verdad que yo... ¿Qué sentís por los animales, por los perros en particular? Yo los amo, estos dos son rescatados. Me los traje de Miramart. Esta era grande ya y esta tenía nueve meses y tengo otra más. Tengo tres perros. El gasto es mucho y el trabajo es mucho, pero... La satisfacción también. Bueno, pero por eso... Es incalculable. ¿Sabes qué, vecina? Vos fíjate lo que son. O sea, son dos... Mucho amor los perros. Vesina, sí, yo las amo. ¿Cómo es su nombre? Las amo. María Rosa. María Rosa. María Rosa, ¿sabes qué también? Yo vivo en Cajarabilla. Sí. No, que también, digamos, hay que tener mucha conciencia y mucho cuidado a la hora de... Compremos, adoptemos un perro. Viste que muchas veces la gente se apresura o, no sé, los nenes quieren tener... Si vas a tener una mascota, primero adoptá. Pero si vas a tener una mascota, tenés que saber que la vas a poder cuidar. Porque es una responsabilidad. Porque vos no podés decir, quiero una mascota y después me desprendo de la mascota. Sí, pero eso va en la calidad de cada ser humano. Eso va en la calidad de cada ser... Yo tengo hijos grandes ya, que tienen... No tengo nietos, tengo nietos perros también, porque somos todos perrunos. Pero el tema es que, bueno, yo tengo perros desde los ocho años porque me gustan, los amo. Y también rescato porque me dan pena, pero no me puedo rescatar todo lo que está en la calle. Claro, claro. Pero esa persona habría que ubicarla. Habría que ubicarla porque si la filmó la cámara, indudablemente alguien la debe conocer. Yo no vivo en esta calle, yo vivo para allá. María Rosa, es una hereje. Vos dijiste algo recién y es que tenés perro desde chica y cuando vos te crías con ese amor por los animales. Pero hay un dato que aunque parezca menor, quiero dar. Mucha gente adoptó en la pandemia. Primero porque les parecía... Es verdad. Y otra, yo sé que se van a reír, pero es así porque solamente se podían sacar a las mascotas a pasear. Entonces mucha gente dijo, bueno, de paso tengo el perrito, lo paseo, lo tengo. Insólito. Entonces después, por eso también mucha gente después los abandona. No, yo entiendo que no quieran tenerlo más, pero tirarlo al dacho de basura me parece que es una crueldad sin límite. Porque vos sabés que el perro lo va a venir y lo van a tirar a una compresa. O sea, regalalo, regalalo y si no podés llevarlo a un refugio. Yo conozco muchos refugios. Mi nuera trabaja en un refugio que se llama Zahuates y tienen un montón de animales rescatados que los operan, viste, con la ayuda de la gente. ¿Qué con las predes ya sabés ponerle? ¿Y estaba lastimada ya? No tenemos mucho detalle, pero aparentemente uno de los policías la adoptó a la perrita. Lo que sí es que tenía un susto, ¿no? Porque en el video se ve claramente que cuando el policía se mete en el contenedor estaba arrinconada, estaba ahí contra el rincón. Una aclaración, porque la gente me ayuda, viste, las redes sociales. Sí, claro. Uno lleva un changuito, lleva una garrafa. A ver. Mirá, fíjate, sí, ahí la gente me apunta, me ayuda, gracias. Fíjate, lleva una garrafa agarradita en un changuito, viste, no es un changuito, hay una garrafa, ¿ve? Ahí está, mirá, gracias a la gente. Lleva como, o sea, igual vive cerca. Qué observadores. Qué vista, yo no veo nada, yo dije carrito. Yo también, no, yo también dije carrito, porque es como, es una garrafita, ¿ve? Mirá, una garrafa. Bueno, con más razón, vive ahí cerca. Puedo ayudar. ¿Hay algún lugar que vendan garrafas por acá? ¿Ubicás? No, 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 no sé, no sé. Tal vez se chorió la garrafa. Eh, bueno, chicos, les ayudo a tocar timbre y averiguar qué decían. Vamos, vamos, a ver. Vamos. Claro. No, no, ya voy a por mi cuenta. Ah, ok, para después, para después, listo, gracias. Está bien, Santi, está bien. Ahora te pasa, Rubí, nuestro contacto. Gracias, gracias. ¿Cuál es raro en ese barrio, garrafa? Bueno, pero pará, mirá, Santi. ¿Cómo se llaman los perritos? ¿Cómo se llaman? Se llaman Victoria y Reina. Victoria y Reina. Bueno, chau, Victoria y Reina. Beso. Gracias, Rosa. Pero mirá, Santi, Santi, esperá, mientras seguís ahí, fíjate en el video de abajo de la pantalla, que está al otro lado, lo lindo, lo humano. Ahí está la policía, con este vecino, salvando a la mascota, dándole amor. Sí. Mirá, mirá, pobrecita. No sé cómo estaba. Es hermosa, aparte. Es hermosa. Mirá, ahí está el vecino, la vecina, ayudando, y la policía. Que la policía lo termina adoptando. Estos son los perros más agradecidos, aparte. Sí, digo, este es el lado lindo, para mostrarlo. Mirá, fíjate, fíjate, fíjate cómo la encuentra. Se ve que, claro, estaba la gran... El policía es un campeón del mundo. ¿Cómo, amigos? Miren cómo está, como decía Santi, mirá. ¿Ahora Santi está con perros? Me están chumando a Santi. Santi. Contaba. No, no hay onda, no hay onda. ¿Qué pasa? No, pero quiero ser tu amigo. No, pero no le tenés que hablar así a los perros. Ni chiquitito, poderoso chiquitín. Decime que le ladra a todo el mundo, porque... Mirá, mirá dónde estaba ahí en el contenedor. Escuchame, si yo también... Yo tengo perrito también. Sí, está bien. ¿Te puedo crecer? ¿Te puedo crecer? Ay, no, 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 te voy a morder. Es guardián. Ay, mí, mí. No pegamos onda, no pegamos onda. Bueno, ¿te enteraste lo que pasó acá a media cuadra? Sí, me contó recién el chico. No, no lo puedo creer. Bueno, aparte es un barrio que está siempre lleno de gente que pasea perros. O sea, igual hay que concientizar a la gente de que si tiene un perro se ocupe como corresponde. Si no puede ocuparse. Mantar la caca, darle de comer, bañarlo. Nada. Porque también veo que mucha gente saca a pasarle su perro, hace caca acá y se va. Y se va. Pero no lo puedo creer, igual. Y si una persona tiene un perro y no puede ocuparse... Yo me dejé un perro hace, no sé, dos años atrás de una plaza, hasta con collar, y me lo llevé a mi casa. Obviamente no lo podía tener por un perro grande, me rompió todo, pero en los tres días lo ubiqué con una señora que estaba en un hogar de ancianitos. Y bueno, lo dejé ahí, cuidado, alimentado. No hay lugares donde dejarlos, a eso voy, digo, nunca la crueldad de... No podés tirar a la basura. Claro. No es una locura. Hoy con las redes sociales, chicos, a ver, estábamos al alcance de 70 refugios. Ponés refugio o ponés... y te sale, con los hashtags, dale. Pero también es cierto que no todos los refugios tienen lugar. Acá, insisto, hay que hacer también castración, además de la prevención para la gente. Además, hay campañas, ¿eh? Sí, 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 pero evidentemente no alcanza. Le quería preguntar, Santi, a la vecina que está con vos, si en el barrio hay algún lugar de venta de garrafas cerca. Porque lo que vimos es que iba ella en el changuito con una garrafa. Sí. Porque la mujer que tiene una garrafa, la mujer que tira al perro. Mirá, yo hace un par de años que vivo, pero desconozco. No, no, ni idea. Es que es raro. Es que es raro. Pero ¿por qué me tomo el detalle que te apuntaron los televidentes? Porque a lo mejor no es del barrio. Digo, para mí es raro que haya alguien comprando una garrafa en ese barrio que tiene gas natural. Pero ¿qué vas a sacar para hacer una garrafa? No, pero capaz que la compró en algún lado, no sé. A veces se usa para los honguitos en los balcones. Capaz que para encontrarla, digo, ¿no? Para poder encontrarla. A mí me cuesta creer que no sea del barrio. Claudia, ¿vos no la conocés a esta mujer? ¿Nunca la viste por ahí? No, no. No, la verdad es que no. De hecho, vi el video y me sorprendió. Claro, porque ya te digo, es un barrio lleno de perros y nunca vi esto. ¿Y nadie te comentó, digamos, de ella, del barrio, de ningún vecino? No, no. Salí y me encontré acá con los chicos de acá del noticiero, digamos. Pero miren, mirá, Claudia, te juro el video indigna porque el perro la ama. Fijate que la llama y va moviendo la colita. No solo que no va con miedo, sino que hay una confianza, el perro va y la tira sin ningún problema. Me llama mucho la atención ese momento de, bueno, mirá, no me importa, que la basura, como decía Cintia, puede haber una botella, puede haber cuchillo, se podría haber muerto la perra. La altura además, le puede quebrar la patita, porque vos fíjate que es chiquita la perrita. Mirá, 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 vení, le dice. Intoxicarse también con algo que coma, ¿no? Sí, pero aparte de ella. No, no, la tiró como un pan. Tiró la basura, tiró la basura. La basura es ella, ¿no? La basura está caminando ahí. Pero mirá, mirá, y dice, bueno, ya va, listo. Para mí, tú tendría que meter algún refugio que seguramente van a conseguir muchos más resultados que cualquier investigación. Imagínate si no se ocupan de captar a los chorros, se van a ocupar de conseguir con el paradero de esta mujer o identidad. Me parece que si se mete un refugio va a lograr mucho más cosas que cualquier persona. Igual esta persona la encuentran, perdón, estamos con Claudia ahí, la encuentran. Le tocan timbre. Le dicen, ¿no te tiró la perra? Sí. Que las craches. Yo te aseguro que mañana o pasado vamos a tener la, no la detención, la individualización de esta mujer. Porque no la pueden detener. No la van a detener. No puede salir a la calle. Que van a iniciar la causa. A ver, Claudia, vos decís que es un barrio de muchos perros. Ahí, digamos, recién venía un vecino y tenía siete perros. Sí, sí, sí. Todos los vecinos por lo general tienen perritos y siempre salimos a pasear. Nada, por eso hay que ser responsable en todo sentido con los perros, con los animales. No, pero te da bronca que no tenga ninguna consecuencia este acto. No lo sabe. Te da mucha bronca. No te digo que vaya en cana cinco años, pero aunque sea tareas comunitarias, no sé, alguna consecuencia debería tener esto. No, nada más la tira, literal. Sí, la tira. Vemos el video y no lo podés creer. Porque no es que decir, bueno, a ver, el acto está todo mal, condenable por todos lados, pero de últimas, como decíamos, dejarlo atado o no sé, intentá ver, no, la tira, la rebolea. La condena es social. Va a ser, para, Santi, vos te alejaste mucho del lugar. Sí, no, le agradecemos a Claudia. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Sí, gracias, Claudia. Chao, chao. Chao, y pegamos onda al final con el perrito. Sí, no pareció. No pareció. ¿Cómo decías, pues yo? ¿Te alejaste mucho del lugar? Si me alejé, no. Estaba que iba a mediar. Porque quiero ver las cámaras. Porque quiero ver la cámara, por favor. La cámara que la toma. Vale. Y si hay otras cámaras, a ver si de dónde viene, porque ella cruza. La garrafa no está cargada, porque no le cuesta tanto levantar el carrito. No, ahora ya me creo un investigador. Una garrafa de 10 kilos. ¿Cómo? Una garrafa de 10 kilos. Una garrafa del tamaño. Dota. Sí, pero no le cuesta, solo el peso propio del envase. ¿Qué pasa, Paula? ¿Desconfías de mi data? No, no, porque cuando sube el cordón le costó un poquito. No, pero si está pesada, de verdad te cuesta. Mirá, ahí está yendo Santi. Santi está investigando las cámaras del lugar. Estamos en Villaluro. ¿Viste tan fácil? Ay, extrañaba qué cámara. Mirá, Leopordi. Acá. Leopardi. Sí, está bien. Leopardi, Leopardi, Leopardi. Mirá, Santi, las cámaras, las cámaras. ¿Está la policía ahí? Este es el contenedor y acá está. Cámara 1, es un edificio. Esta no la tomó, porque es del otro lado. Sí, sí. Es, claro, la que tomó fue esta. Esta. Esa. Esta. Esa es la cámara. Y al lado está el vecino de los perritos. Buen día. ¿Están por el tema del perrito? ¿Sí? ¿Tienen algún detalle, algo más? La policía. Ah, mirá. Bien. A ver, permiso, estoy en vivo. Sí. ¿No pueden salir al aire? Ah, bueno. No, no pueden hablar, no pueden hablar. ¿No pueden hablar todavía? Todavía no. ¿Pero están en eso? ¿Están trabajando en eso? Listo, están en eso. Bien, 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 bien. Mirá, mirá, mirá. Che, Santi, y tenés esas dos cámaras solo, no tenés ninguna otra por ahí. Sí. A ver, déjame mirar. Mirá, te digo ya. A ver, allá hay otra. Bueno, ya solo con que se difunda el hecho, por lo menos va a, no sé, amedrentar a otro que pueda tener la idea de hacer lo mismo. No, no, porque... Y después, Santi, está buscando las cámaras ahí, se puede seguir el recorrido. Sí. ¿Hacia dónde fue? Por lo menos, digo, desde el gobierno de la ciudad. Claro. ¿Hacia dónde fue? Sí, estoy buscando más cámaras. A ver. Acá hay una, otra más privada, pero no, está apuntando hacia el hall de la casa. Ah, mirá, ahí la policía está entrevistando, o sea, con el vecino, ¿se acuerdan del que entrevistamos primero? Mirá, 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 ahí, metiéndole. Averiguando. ¿Cuál siempre está la cámara? Y sí, bueno, la idea, a ver si podemos... Pero pará, se lo quedó un policía, ojo, se lo quedó un policía. Sí, está bien. Eso no es la institución, sino es el ser humano que trabaja la policía. Era cachorrito, pero los dos efectivos que rescataron a la perrita podrían no haberlo hecho. Sin embargo, le prestaron atención a lo que dijo la vecina, se metió en el contenedor, sacó a la perrita. Sí, está bien, esta vez está bien. Está bien. Esta vez está bien. Ahora, en el marco legal, Pampa, te pregunto, en el marco legal, y a raíz de la investigación que se va a hacer seguramente, ¿se conoce que esta persona, esta mujer, es de maltratar animales, empeora todo o es lo mismo? No, porque la ley Sarmiento, que es la de maltrato animal, tiene esa pena de hasta un año de prisión y una multa que en pesos sos, es nada. O sea, es lo mismo si tirás un perro a un tacho o 40 perros. O que lo mates, sí, exacto. Bueno, hay que trabajar en eso. Si las cosas cambiaron. Ah, pero no votan, pollo. Si las cosas cambiaron. Ah, no votan. Pero si para eso es una ley que te da votos esta. Sí, pero no van a trabajar por los perritos que no votan, no hablan, no nada. Eso es verdad. No los pueden manejar. Pero a la gente le gusta, a la gente le gusta que cuides a los animales, somos malos que los queremos. Pero no son vivos, no les da la cabeza para eso. Bueno, ahí tenéslo, si no, no vamos a solinar. Mirá que bronca, se le sube a la pierna de copado, de contento que está el perro y ahí lo tira. El desamor. Increíble. Mirá, pero aparte, escuchá, púscar, ni siquiera tuvo el reparo de decir, ay, pará, la dejo despacito. No, encima vacío el contenedor, porque viste que el policía se tiene que meter adentro, no es que pueda asomar el cuerpo para agarrarlo. Pero si vos la ves y le pegás, porque la verdad que, perdón, yo le daría un coscorrón si la llego a ver haciendo eso, vos tenés problemas. Sí, no, vos vas presa. Tenés más problemas y vas más presa que ella por arrojar a un ser vivo. Bueno, chicos, esta es la última noticia que tenemos para contarles el día de hoy.